América del Sur y América Central son dos zonas llenas de oportunidades donde las personas pueden iniciar negocios prometedores para convertirlos en grandes multinacionales. Aquí es en donde viven las personas más adineradas en América Latina. Panamá, ciudad de Panamá, está convertido en un paraíso para crear empresas y residir. El país cuenta con una economía estable y ha mostrado un crecimiento sorprendente durante los últimos años. En los principales rankings internacionales se han resaltado los factores que ofrece Panamá, tales como calidad de vida, la conectividad, garantías de asentarse y el clima. Chile, Santiago de Chile, esta se posiciona como una de las mejores ciudades para residir. En la capital chilena hay excelentes indicadores respecto a clima, sanidad y costo de vida. Uruguay, Montevideo, esta es la capital de Uruguay y es una importante ciudad en la bahía. Según los reportes se posicionó como una de las mejores ciudades en lo que respecta a la calidad de vida. Esta ciudad tiene mucho que ofrecer, tanto en el área financiera y de salud como en la gastronomía y cultura. Puerto Rico, San Juan, es un paraíso para cualquier persona que quiera vivir en Puerto Rico. En la ciudad resaltan tanto los sitios icónicos como los casinos, bares y clubes nocturnos. La ciudad fue catalogada como una de las mejores de Latinoamérica para residir. Esto respecto a factores como la economía, la salud, la educación, los servicios públicos y transporte. Brasil, Brasilia. Brasilia es el centro financiero y político de Brasil. Tal es su importancia que es el tercer mayor productor interno bruto, PIB, del territorio latinoamericano. Gracias a sus temporadas cálidas, reservas ecológicas, áreas verdes, parques y oportunidades de negocio, se ha convertido en una de las metrópolis favoritas para residir. Colombia, Barranquilla. Es por excelencia el hogar de las personas ricas en Colombia. La capital del departamento del Atlántico convoca una gran cantidad de turistas año tras año. Y esto es gracias a su icónica fiesta, el Carnaval de Barranquilla, Argentina, Buenos Aires. Según estudios, la ciudad de Buenos Aires se posicionó como una de las mejores para vivir en el continente. Puesto que gracias a las categorías como salud, estabilidad, cultura, ambiente e infraestructura, la metrópolis obtuvo un puntaje muy alto. Costa Rica, San José. Los empresarios de Costa Rica han entrado en la lista Forbes, de las personas más ricas de América Central. El país es uno de los destinos favoritos de los ricos para residir, pues las oportunidades de crecimiento son simplemente atractivas. México, Ciudad de México. Según informes, hay una gran concentración de millonarios, ultra ricos, quienes tienen fortunas avaluadas en más de 205 millones. Este video te interesará.